Hola, hola chicos, bueno vamos, ya vimos la teoría de lo que viene siendo Facebook, vamos a ver rápido, una embarradita rápida de cómo funciona Facebook, si es que son principiantes y yo creo que la mayoría ya son expertos, ¿va? El Facebook como vimos es una red social como tal, como su nombre lo dice ahora sí al 100%, red social para socializar con otras personas, familias, amigos y conocer de más gente y obviamente la pantalla principal de Facebook tenemos esta que es como el inicio de todo y aquí van a aparecer las publicaciones que se han hecho tanto en nuestros contactos como nosotros. Como nosotros estamos en varios grupos, aquí nos salen las publicaciones de esos grupos, en esta parte de aquí precisamente nos va a visualizar lo que viene siendo la lista de grupos que tenemos, nosotros en esta página solamente tenemos de venta. Y en este caso también podemos agregar lo que viene siendo lo que son contactos, esta página les recuerdo que la estamos utilizando para hacer publicidad, nada más no vamos a tener contactos de ningún tipo. Va que va, ok, esta es la de contactos y esta viene siendo la de nuestros grupos, si dan cuenta se parecen solamente por el círculo y aquí están del lado izquierdo los grupos o podemos crear nosotros uno, ¿sí? Acuérdense que Facebook se está utilizando mucho para ventas, ¿para qué nos sirve esto precisamente? Yo me puedo meter aquí a ventas y servicios de Atisapan y Nicolás Romero, para nuestro internet, vía electrónica y este es uno de los conceptos que se están manejando mucho. Inclusive ustedes si ya no quieren informar en su muro, ustedes pegan algo con un precio, con el signo de pesos, o ponen... Bien, la pantalla principal de nosotros se llama muro, es nuestro muro, donde nosotros pegamos toda la información que deseamos y en la parte de arriba es donde tenemos nuestra foto de perfil y lo que viene siendo nuestra foto de portada. Realmente es algo relacionado a lo que hacemos o somos nosotros, en lo que viene siendo el... Voy a intentar ver, a ver si nos deja.